bueno acá arrancando la mañana con este hyundai hb 20 miren las mules que tienen la butaca delantera los asientos traseros están muertos bueno vamos a ver qué podemos hacer acá a ver si se lo podemos dejar medio bueno acá el resultado del hyundai hb 20 ya le hicimos las butacas delantera los asientos traseros estaba muerto se acomoda un poco la cosa de atrás y que estaban súper detonado ya siga quedando nuevo y por ahí vamos dentro de un ratito le subo hay que lavarlo también hay que aspirarlo y otro ratito le subo como va el ratito le subo como va a la vaga la vaga la vaga la vaga y se mantiene en el ratito le subo Gracias. Gracias.